La explicación de los micrófonos es una broma totonaca, antes de un sacrificio humano siempre falla los micrófonos. Ustedes siempre han demostrado el apoyo hacia que el rock también es para mujeres. En ese sentido, hoy habrá un escenario en el que demostrarán esa fuerza que tienen como mujeres para hacer rock, aunque tienen una parte masculina por supuesto. Pero, ¿cómo dejar un impacto hoy en cumbre? Porque va a haber muchas mujeres, va a haber muchas niñas y hay un tabú un poquito todavía en nuestro país acerca de qué tanto realmente una mujer puede hacer esto. Bueno, a lot of what we do at the girls camp is to show these young ladies that women can do anything. Y, even if it's like a stereotypical male role, that you don't have to pay attention to that, you just have to do what you want to do with your life, and you have to be strong and be brave and have your own voice, and that that's the most important thing. And I think I would say to all women and men that just do what you want to do with your life, because that's what's most important, is your own happiness. And if you create happiness for yourself, then you bring joy to the people around you. So, I would say, you know, if there's a girl out there that wants to play, you should absolutely play. There's no worries in that. Just play on. Rock on. Bueno, para eso somos parte de esta organización del Rock Camp for Girls. Y realmente yo les diría que pueden hacer lo que quieran, incluso un rol típicamente masculino, adelante. Y nada más hay que ser fuertes y valientes y expresarse con su propia voz. Pero eso se lo diría a hombres y mujeres por igual, y es cosa de ser felices, y esa felicidad se expande. Y si hay una niña por ahí que quiere ponerse a tocar, adelante, que lo haga. Yeah, and I think for us, we had so many female bands that we looked up to growing up, and when we were learning how to play our instruments, and, you know, L7, Bikini Kill, The Pool, The Bangles, Go-Go's, the list goes on and on. And I think the goal and one of my dreams is just to be able to, like, be that inspiration for another person. So the highest compliment for me is when, you know, a girl will come up and say, you inspired me to play the bass. And then I feel like I've got my job done. Bueno, más que nada también nos gustaría ser una de esas bandas a las que admiramos. Nosotros tuvimos a muchas bandas de mujeres muy fuertes, como The Bangles, The Go-Go's, Bikini Kill, etc. Y ahora podemos ser esa inspiración para alguien más. Y el mayor cumplido para mí es que alguien llegue y me diga, me inspiraste a hacer esto. Entonces, eso está. Muy bien. We also hope that someday it won't be a gimmick to be a female musician, that it will just be an equal playing field, and it won't be like their girl band, or she's great for a girl guitar player. So we try to avoid those stereotypes. Otra cosa es que no tratamos de caer en el chiste de, ah, sí, toca muy bien para ser chava. No, no, entonces es buena guitarrista para ser mujer. O sea, que no sea esa comparación. Queremos llegar a un punto en el que no sea una cosa estereotípica, que sea todo pareja. Hola, yo vengo desde Colombia, y varios medios, pero también uno que es para mujeres. Y precisamente con lo que están hablando quisiera que me contaran, relacionado con lo último que digo, qué es el feminismo para cada uno, si se consideran feministas o no, y qué es el feminismo para cada uno. O sea, no, sino... Sí, 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 sí. What does it mean to be a feminist, to be a strong woman, to be a woman that believes in herself, to support other women? And I think we all believe in that strongly, and we think that there's no reason not to be a feminist. I think that as far as the political side of feminism goes, it can be taken to extremes in certain cases, and we don't feel like it needs to be extreme. It should just be, you should be able to express yourself as a woman and not, you know, be what we... Well, I think that a lot of the times, feminists get pigeonholed as man-haters, which is the opposite of the message for us, you know? Obviously, we like dudes, too. And I would consider, I mean, all of my male friends, I think, consider themselves feminists as well. I can't imagine being friends with somebody who didn't consider themselves a feminist, because I would feel like they were against me and against, like, everything that I believe in. It's true. It's true. Just say. And I think the most important piece for me with feminism or being a feminist is to, um, kind of destroy competition between women and, uh, because it's not necessary. It's really not necessary. All women should support other women. We're all in this world together, so. And for me, something very important is that the feminism is to destroy the competition between women. So, why compete between us? systems we absolutely support ourselves. Y que todo sea parejo. No hay porqué tener esa competencia. Sí, buenas tardes. Ja'Jotal Armandes de La Opinión. Cupra Tahir es un festival ya posicionado a nivel internacional, donde se han presentado bandas como Tul, como Pitch to Boys. ¿Qué opinión tienen ustedes de este festival? ¿Qué sienten de estar aquí en México y en Pantla, precisamente? Sí, no sé, hay algo muy magico sobre este lugar y sobre estos gramos. Y yo vine aquí y me siento espiritualmente levantado, y creo que podemos llevar eso a nuestra música. Y eso es lo que estoy muy emocionado con esta noche. Y también es el fin de la equinox y la nueva noche, así que hay todos estos elementos que están sucediendo que podemos llevar a nuestra música. La pirámides son tan magico y inspirando. Y vamos a ir a visitarlos, en realidad, justo después de esto. Y la última vez que estuve aquí, me fui a visitar con los padres, y me dijeron una bendición, y me dijeron oranges. Y fue una experiencia muy hermosa, así que espero que podamos visitar con ellos nuevamente. Es una zona mágica, todo el lugar, toda la zona en sí es mágica. Yo me siento elevada espiritualmente y eso lo puedo llevar a mi música. Por otro lado, tenemos el equinox de primavera, y hay una nueva, las pirámides, todo eso incluye, es mágico, es una gran inspiración. Y de hecho, vamos a ir a visitar el sitio. La vez anterior que estuve aquí, pude estar con los ancianos, y teníamos su bendición, y me regalaron aranjas, y esperamos poder repetir todo eso. Hola, Jorge Álvarez de Relax.mx Regresando un poco al asunto femenino, y relacionándolo un poco con México, estar en México. ¿Conocen algunas de las mujeres mexicanas que están destacando en el rodeo de nuestro país? Por un lado, y por otra parte, pues nos han hablado de esto, que es un lugar mágico, que ciertamente lo es, y todo lo podemos sentir. Pero también hay una realidad social muy compleja en nuestro país. La conocen, y han logrado tomar algo de ella, para plasmarla posteriormente en sus producciones, ya que ustedes vienen de un país con una realidad social muy distinta. Gracias. 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 Gracias.